Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro y Fan Ali se reúnen en Street Vincent, en medio de las tensiones entre Venezuela y Guyana. La cita es promovida, que han expresado preocupación por los cada vez más duros cruces de declaraciones entre ambos por el exequivo. No olvides dejar un comentario en este video, me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los jefes de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro y de Guyana, se ven este jueves cara a cara en una reunión que, según analistas, ayudará a desencalar crecientes tensiones, pero tendrá bajo impacto en la resolución de la vieja controversia territorial entre ambos países. La cita en San Vicente y las Granadinas es promovida por la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe y la comunidad del Caribe, que han expresado preocupación por los cada vez más duros cruces de declaraciones entre ambos gobernantes por el exequivo. Una zona de 160.000 kilómetros cuadrados rica en petróleo y en recursos naturales que administra Hirsch Town y reclama Caracas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. El movimiento político 20 Venezuela y vencedora de los comisos primarios de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las esperadas elecciones presidenciales del próximo año. María Corina, un gusto tenerte en este espacio. Encantada, Estefanía. Un placer. Pues yo quisiera que arrancáramos justamente por el tema de la inhabilitación que pesa, en este caso sobre la candidatura para poder liderar la oposición en 2024. Y usted ha señalado que este es un asunto político y no jurídico, por lo que debería resolverse con negociaciones. Justamente esta semana se vence el plazo dado por el chavismo para solicitar la inhabilitación. ¿Cuál finalmente será su decisión? Bueno, como bien tú dices, este es un tema que los venezolanos lo entendemos bien, porque sabemos lo absurdo que significa la justicia en el país. Venezuela no hay ley, el régimen controla totalmente este poder y lo usa para perseguir o para dañar a personas que no son aliados del sistema. En este caso es verdaderamente un exabrupto, porque Estefanía, ¿cómo explicarle al mundo que no hay un acto, que no hay un procedimiento, que yo no he recibido ni un papelito donde diga en qué consiste una supuesta inhabilitación que ya de por sí totalmente irrita e inconstitucional? Porque una acción de esta naturaleza por la vida administrativa es encontrar en la Constitución. De modo que yo lo he dicho claramente, los plazos los pone la ley, no lo puede poner el régimen. Y en mi caso ni siquiera ha empezado a ocurrir ningún plazo, porque no hay nada que recurrir, porque no hay acto en mi contra. Lo cierto es que si pesa la inhabilitación, pues no se podrá inscribir. Y en ese sentido, ¿cuál es el plan P? Se ha hablado de Gerardo Blyde, el negociador de la oposición con el gobierno para sustituirla. ¿Es esta la propuesta o que se ha pensado desde el movimiento? Pero absolutamente no existe esa opción. Eso no existe. La sociedad venezolana ya decidió al respecto y eso fue el 22 de octubre. Y fue una decisión muy consciente, porque te recuerdo que el anuncio de esta supuesta inhabilitación fue en el mes de junio. O sea, que la gente estaba clarísima cuando fue a votar por qué lo estaba haciendo y por quién lo estaba haciendo. De modo que no es Maduro el que va a escoger quién lo va a enfrentar. Yo voy a inscribirme y voy a enfrentar al que ellos pongan, Maduro o al candidato que les dé la gana. Y los vamos a derrotar. Y cada cosa es un momento, Stephanie. Créeme que esto no es un punto que a mí me preocupe en este momento. Llegará el momento de atenderlo como lo que es, un acto de orden político que demuestra que el régimen tiene miedo de enfrentarme porque sabe que vamos a derrotar a Maduro. Nuestro foco tiene que estar en lo que depende de nosotros, que es la construcción de fuerza ciudadana, en organización. Estoy hablando con todas las organizaciones sociales, con los movimientos culturales, religiosos, comunitarios, con los partidos. Todo el mundo emocionado, acercándose. Para todo el mundo tenemos tareas y en eso es que yo me concentro en estos momentos. Es que justamente usted ganó el 92,3% de esos 2,4 millones de votos que se emitieron en los comicios que buscaban dar ese respaldo a su candidatura en este caso. Y quisiera entonces preguntarle cuál es su relación en este momento con otros sectores de la oposición. ¿Hay una unidad? Es muy emocionante, Stephanie, ver lo que está pasando. No es solamente a nivel de los dirigentes, de los distintos partidos, movimientos. Sobre todo en la base de la sociedad. Yo creo que al final, si algo dañino nos hizo este sistema en estos más de 20 años, ha sido tratar de fragmentar y dividir la sociedad venezolana con base en todos los criterios. Ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha, los que estamos en Venezuela, los que se han ido. O sea, tratar como de dividir y dividir. Este año ha sido un movimiento de reencuentro alrededor de lo que queremos. ¿Qué queremos? Queremos que nuestros hijos vivan en un país donde hay un futuro. Donde tengamos la mejor educación del mundo. Donde la gente pueda llegar a la tercera edad con dignidad. Donde nuestros hijos puedan regresar a Venezuela. Eso es lo que todo el mundo me pide, María Corina. Tráeme mis hijos de vuelta, mis nietos de vuelta. Eso es un sentimiento tan poderoso que le ha dado a esta lucha una dimensión espiritual. Es una lucha espiritual. María Corina, en ese sentido usted también le ha hecho llamados. Bueno, efectivamente yo creo que el presidente de Colombia, por muchas razones, tiene una voz importante que hacer valer en este momento. En primer lugar, porque obviamente, dado nuestra historia y nuestra cercanía, todo lo que pasa en Venezuela se refleja e impacta Colombia. Y la migración es lo más tangible. Y todos sabemos a estas alturas que la migración venezolana no se va a parar mientras Maduro esté en el poder. No se va a parar. Porque al final la gente se va cuando no ve un futuro. Cuando siente que sus hijos no tienen un futuro en su país. De modo que yo siento que Colombia, el pueblo colombiano e incluso el gobierno colombiano serían los primeros interesados en que existiese una transición pacífica y ordenada por la vía electoral en Venezuela. Además, recordemos que hubo el 25 de abril la conferencia internacional convocada precisamente por el presidente Petro, donde fueron 20 países y todos dijeron eso. Tienen que haber elecciones que sean libres y competitivas y obviamente no lo sería si hay una inhabilitación irrita contra la persona que el pueblo escogió como su candidato. Y en tercer lugar, bueno, él lo vivió en carne propia. Él pasó por una circunstancia similar y tuvo la protección del sistema interamericano. Entonces yo creo que es un momento en el cual yo sí espero que el gobierno de Colombia mantenga una posición firme y coherente sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que debe hacer el gobierno de Maduro para poder cumplir además con lo que ha sido su palabra y sus compromisos. Y es que la presión internacional en este caso es clave justamente pues de cara a poder tener unas elecciones libres, justas y transparentes. Con relación al alivio de sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro, que por supuesto ha significado un alivio para el régimen, ¿se mantiene usted en contacto con Estados Unidos sobre este tema y sobre la presión que también ha insistido el gobierno de Joe Biden para que le permita por supuesto ser candidata? Bueno, evidentemente estoy en contacto con cancillerías, con gobiernos de todo el hemisferio, porque lo que está pasando en Venezuela es algo que todos entienden que trasciende nuestras fronteras. Liberar a Venezuela, imagínate el impacto que tendría inmediato en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia y desde luego en los demás países por la complejísima crisis social y de seguridad que en Venezuela se desarrolla. Ya todos sabemos que nuestro territorio se ha convertido en un espacio entregado, un santuario para las actividades criminales que tienen repercusión en el hemisferio, desde las bandas como el tren de Aragua hasta la guerrilla del ELN, que hoy en día tiene más hombres operando en Venezuela que en Colombia y grupos terroristas islámicos que tienen sus operaciones amparadas por el régimen en nuestro país. Entonces, evidentemente esto es un tema que le compete y es prioridad para los países del hemisferio y en particular en el caso de los Estados Unidos, aunque si bien yo no participé, yo no estoy en la delegación que firmó el acuerdo reciente en Barbados, obviamente todos estamos afectados por el desenlace que el mismo tenga. El régimen estableció a Maduro que iba a cumplir con algunos aspectos que al día de hoy no ha cumplido y evidentemente esto implica la revisión por parte de los involucrados en el futuro avance o no de este espacio de negociación. Pero en todo caso, yo quiero dejar esto muy claro. A nosotros no nos van a sacar de la ruta electoral. El régimen está desesperado por salirse de él porque se sabe perdido, pero nosotros no. Nosotros es la ruta que escogió la sociedad venezolana y seguimos avanzando, organizándonos y preparándonos para sortear cada obstáculo y derribar cada barrera que nos pongan. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.